Karol G hace sorprendente revelación de cómo fue trabajar con Shakira en su canción Te quedó grande. Karol estrenará el tema este 24 de febrero y adelantó algunos detalles lo que será el nuevo hit musical. Karol G sigue haciendo noticia y esta vez con el estreno de su nuevo álbum Mañana Será Bonito. Sus fanáticos esperan con ansias este viernes 24 de noviembre para deleitarse con la música de la colombiana. Sin embargo, lo que causa más intriga es que una de las canciones próximas a lanzarse es un dueto con la gran Shakira, quien recientemente publicó una sesión con Bizarrat que dejó muchos cabos sueltos sobre algunas posibles indirectas que serían dirigidas para el padre de sus hijos Gerard Piqué. La canción se llama Te quedó grande y haría referencia a las relaciones pasadas de ambas artistas. Cabe resaltar que es la primera colaboración juntas de las dos intérpretes luego de largas conversaciones para que el gran junte musical se pueda dar. Karol confiesa lo exigente que fue trabajar con Shakira. La cantante Karol G reveló que trabajar con Shakira fue una experiencia muy increíble pero intensa debido al perfeccionismo de la barranquera y el tiempo que se tomó en preparar la canción y su videoclip, pues fueron 16 horas de grabación durante cinco días consecutivos. Incluso hubo tomas que se tuvieron que repetir hasta 35 veces. ¿Pero qué dijo Shakira al escuchar la canción de Karol G? La popular bichota confesó que Shakira quedó impresionada al escuchar la letra de la canción Te quedé grande. La barranquillera aseguró que la lírica plasmaba todo lo que ella sentía en ese momento. Ella dijo, Dios mío, gracias, esas letras son perfectamente como me siento en este momento, declaró Karol G para una entrevista. Por otro lado, la cantante de Medellín aseguró que esta canción es especial y distinta a las colaboraciones hechas antes porque es una balada en tono menor, teñida de reggaetón y hierve de hermandad, ya que ambas artistas pasaron por una experiencia similar.